Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Escenaria, tu programa cultural en donde tenemos entrevistas, reportajes, cápsulas, musicales y mucho más. Y además te agradecemos a ti por acompañarnos en nuestro séptimo programa, donde te traemos muchas sorpresas que no te puedes perder. Como siempre te recordamos que formas parte muy importante de Escenaria, es por ello que te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales que son YouTube y Facebook. Nos encuentras como Escenaria UABC. También recuerda que tienes nuestro correo electrónico que es escenarioabc.gmail.com, donde puedes mandar tus comentarios, sugerencias y lo que gustes ahí. Y en esta ocasión te traemos todos los detalles del décimo séptimo Festival Universitario de Teatro, no te lo pierdas. Además tenemos nuestra sección de Martín contra el cine, donde nos va a presentar una crítica de alguna película que se encuentra en cartelera. Y como siempre también te tenemos Utilería, en donde Pamela y yo te tenemos un tema muy importante. Todos los artistas, chequenlo más adelante. Y si no tienes nada planeado para esta semana, no te pierdas nuestra sección cartelera con nuestro compañero Santiago, que nos va a traer varios eventos de aquí de la región. Estoy más hoy en Escenaria. ¡Comenzamos! Dentro del décimo séptimo Festival Universitario de Teatro de la UABC, se presentó la puesta en escena Fotos de Señoritas Diasclusas, un testimonio de la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989. La historia retrata el reencuentro de un grupo de mujeres que mediante fotografía recuerdan esa trágica experiencia. Veamos la nota. El día 14 de mayo se llevó a cabo en el Foro Experimental del SEAR esta entretenida obra traída por la compañía El Árbol de los Sueños, que viene a poner en alto el nombre de Yucatán. El Árbol de los Sueños La obra nos relata la historia de un grupo de amigas que se reúnen para ver fotos de ellas mismas cuando eran jóvenes. La puesta en escena nos retrata muchas situaciones graciosas, las cuales cautivaron al público. En ocasiones, los actores se dirigían directamente al público, lo cual hizo más enriquecedora la obra. Para escenaria, Óscar Alonso y Andrea Quintero. Continuando con el Festival de Teatro Universitario de la UABC Ahora presentamos la puesta en escena Hamlet o el Jardín de las Suspicacias Vamos a ver Nosotros decidimos, se decide hacer Una adaptación del clásico de Shakespeare Hamlet Y nuestro interés fue Hacer una analogía con un joven sicario De cualquier parte del país Y hacer un ejercicio dramatúrgico Donde encontráramos los enlaces Entre este príncipe de Dinamarca Y un joven sicario del norte de México Que se instalara como el próximo rey De Narco a la muerte de su padre Entre entrevistas, entre declaraciones de narcos reales Que fueron consignadas Todas sus declaraciones Que siempre llegaban a la pregunta obligada De cómo es que llegaste a convertirte Cómo es que te integraste Regularmente las respuestas Las respuestas tenían que ver Evidentemente con un conflicto interno Que ellos siempre desahogaban En esa pregunta en particular Y fue ahí donde inició La adaptación de Hamlet Lo concentramos en este pleito Que sostienen en el original La madre y el hijo Y nos abocamos justamente A este complejo de Edipo Todo el trabajo de creación dramatúrgica Y de análisis Y de hasta tener el texto Que se iba a montar Duró como cuatro meses Y el proceso de ensayos Fue de dos y medio, tres meses O sea que en total Fueron entre seis, siete meses Bueno, pues nosotros somos La Serena Producciones Y estas viendo Escenaria Para Escenaria Oscar Alonso Y Armando Herrera Y seguimos con el Festival Universitario de Teatro De la UABC Y ahora nos vamos a presentar A la Compañía Teatral del Norte Directamente desde Sonora Aquí nos traen una historia Basada en el Quijote de Cervantes Titulado Alonso del Saguaral Veamos Alfonso del Saguaral Alfonso del Saguaral Es una obra de época Que nos relata los amores Y desamores de un grupo Cuya particular característica Es su forma de hablar Ya que se expresan Con muchos términos Que se usan En las rancherías Haciendas Pueblos Etcétera Esto nos demuestra Que no es necesario El usar insultos O expresiones o heces Para hacer reír O entretener Esta obra Es traída a nosotros Por la Compañía Teatral del Norte Que nos visita Del vecino estado de Sonora Que se encargó De llenar de risas El foro experimental De CEAR El domingo 19 de mayo Para escenaria José Antonio Rodríguez Y Andrea Quintero Y ahora para ustedes 5, 3, 5 Hablemos de Blue Skates Animations Es un estudio de animación Que quiere ser como Dreamworks o Pixar Pero sin la creatividad Y sin la energía Que las películas De Dreamworks o Pixar Tienen Han hecho clásicos Como La era de hielo La era de hielo 2 La era de hielo 3 Con dinosaurios Y La era de hielo 4 Naufragando Realmente no soy Gran fan De esas animaciones Son películas Mediocres para niños Que tienen chistes fáciles Personajes obviamente Arquetípicos Y que tiene una trama Que es simplemente Relleno Para la duración De hora y media Para que los padres Se deshagan de sus hijos Durante hora y media No es nada especial No es nada increíble Y sinceramente Usted no entiende el éxito Que la era de hielo Tiene aquí en México Entonces es en Río Y Río es lo mismo Que la era de hielo Pero en Brasil Por eso Mis expectativas Sobre El reino secreto No eran muy altas Por desgracia Tenía toda la razón El reino secreto Habla sobre Una muchacha Que decide llamarse Que decide llamarse Para los amigos N.K. Va a la casa De su padre Que es Oh por Dios La persona más molesta Que puedes ver En la pantalla grande Durante 90 minutos Que está obsesionado Con Pequeños guerreros Que viven en el bosque Que cabalgan colibrís Y que pelean Por el bien De la humanidad En el bosque Ahora veo Porque su esposa Lo dejó En fin N.K. Duda también De sus teorías Hasta que Por una coincidencia Cósmica Mágica N.K. Queda En el mundo De estos pequeños Guerreros Llamado Hombre Hoja Los cuales Deben proteger Un capullo Mágico Para salvar El bosque De La total Aniquilación El reino secreto Realmente Me tiene una encrucijada No es realmente Espantosa Pero tampoco Es realmente Increíble Entre el punto Medio De la mediocridad En el cine De animación Que Estados Unidos Nos ha estado Proporcionando A lo largo De todos sus años Entre lo bueno Está la animación Blue Sky Animation Realmente No tendrá Grandes historias Pero tiene Excelentes animadores Y le dan vida A este mundo En el reino Del bosque La animación Es enérgica Es entretenida Hasta en cierto punto Épica En fin Y eso es todo Vamos a lo malo En lo malo Los personajes Son totalmente Arquetípicos Sin ninguna especie De habilidad Que los redime En lo absoluto De ser viles clichés No tiene nada Como que Los escritores Y los animadores Dijeron Ok Que ocupamos Para una película Animada Pongamos Comedia Pongamos Historia romántica Que no desarrollaremos En lo absoluto Pongamos Un villano Que es malo Por ser malo Y nada más Pongamos Al general rudo Que respeta Las reglas Pongamos Al aprendiz Del general rudo Pero este No respeta Las reglas Ninguno De los personajes Tiene nada Nada Que los haga especiales Nada Que los haga Entretenidos de ver Y nada 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 Que los haga Buenos personajes En sí Todos son lo que son Hasta cierto punto Podría decir que la película Es genérica No eso ya no será necesario Y cuando los personajes No son unidimensionales O arquetípicos Simplemente son Molestos Molestos Y molestos El papá De Enki Es una de las cosas Más horriblemente Molestas Que uno puede ver En pantalla Siempre agitado Siempre corriendo Siempre ignorando Su hija Nunca siendo Una persona normal Aparte Hay un perro Un perro De tres patas Que horrible Ser humano Decide crear Un personaje Que es un perro De tres patas Para una película De niños La película También tiene romance Y el romance Está tan Básico Tan no interesante Que cuando ya El romance Llega a su punto Tú dices Ah Ellos se querían Ok Continuemos la historia La historia realmente Es totalmente X Todos sabemos Cómo se va a acabar Todos sabemos Qué va a pasar Todos sabemos Y qué Grandes giros En la trama Va a haber Entonces realmente No tiene caso Verla Ese es el reino secreto Es una película Con personajes X Historia X Desarrollo Romance Comedia X Pero con animación Que la hace Muy entretenida De ver Y que probablemente Absorbe el cerebro De sus hijos Durante 90 minutos Por eso le pongo Al reino secreto Un 3 Así que Nos vemos la próxima semana Para Trenes Fíticos Nos vemos Y ahora vamos a revisar Los eventos que hay En la localidad Para esto Nuestro compañero Santiago Nos trae La sección Cartelera Gracias Pamela Se acerca muy pronto El final de nuestra Tercer temporada Por eso te invitamos A seguir enviando Tus comentarios Y sugerencias A nuestro correo Electrónico O a Facebook Para conocer Los eventos Que Mexicali Tiene para nosotros Quédate en tu sección Cartelera El martes 18 de junio Te invitamos Al recital de canto De Samantha García Acompañada Al piano Del maestro Iván Mares En la sala De conferencias Del CEART A las 7 de la tarde El viernes 7 de junio Te invitamos Al espectáculo De danza Olvide mi recuerdo En el foro experimental Del CEART A las 8 de la noche El sábado 29 de junio Te invitamos Al concierto De guitarra Tu sonido Es mi silencio En la sala De conferencias Del CEART A las 8 de la noche Esto fue todo Espera muy pronto El portal oficial De escenaria Esta fue tu sección Cartelera Mi nombre es Santiago Muchas gracias Gracias Santiago Y como siempre Ustedes ven Que hay muchos eventos Que disfrutar Para esta semana Y bueno Pasando a otras cosas Ahora vamos a ver Que es lo que nos tienen Preparar nuestros chicos De encapsularte Dichoso el árbol Que es apenas sensitivo Y más la piedra dura Porque esta ya no siente Pues no hay dolor Más grande Que el dolor De ser vivo Ni mayor pesadumbre Que la vida consciente Ser y no saber nada Y ser sin bumbo cierto Y el temor De haber sido Y un futuro terror Y el espanto seguro De estar mañana mal Y sufrir por la vida Y por la sombra Y por lo que conocemos Y apenas sospechamos Y la carne que tienta Con sus frescos racimos Y la tumba que aguarda Con sus fúnebres ranos Y no saber a dónde vamos Ni de dónde venimos Y bueno chicos Ha llegado el momento De hablar de utilería Y no de utilería Exactamente Sino que en esta ocasión Vamos a hablar Acerca de la realización Del guión ¿Verdad Pamela? De la importancia De cómo hacer un guión De los personajes Vamos a dar algunos tips Y consejos Para todos aquellos Que quieran Y que se adentren En la importante historia Así es Porque miren Bueno en realidad Este Para hacer un guión Claro que debemos De conocer lo que es La historia ¿Verdad Pamela? Como todo Pues debe tener Una raíz Una fuente Y bueno Estar sustentado Para que no queden Cosas sueltas Y otra cosa muy importante De las historias Son los personajes Otra Algo muy importante Es hacer como el click Con el público Que nos va a ver Y que los personajes Sean definidos Que tengan rasgos definidos Que tengan personalidad Y que aparte Salir del cliché De que todos los buenos Son buenos Y los malos son malos Como las historias De superarios Por ejemplo Entonces podemos jugar Con esto para caer Y simpatizar Con el que nos está viendo Así es Porque al igual que Bueno en el cine Es una simple ventana Así la realidad Es por ello que No todos somos buenos Bueno Ni todos somos malos Malos en la vida real Como dice Pamela Pues en las películas Tampoco ¿Verdad? Hemos algo muy importante A considerar También es que La historia tenga Un conflicto A veces se nos pasa A largo al estar escribiendo Bueno cuál es la trama En qué punto Es en donde está Lo fuerte de la historia En donde realmente Queremos captar al público Y llevar ese mensaje Ese clímax Ese que tiene prendido A la historia Así es Y muchas veces Nos confundimos Y bueno Estamos ahí Divagando y variando Y llevamos hojas y hojas Y no sabemos Bueno a dónde va la historia Es por eso muy importante Que antes de ello Ya debemos saber Cuál es la introducción El desarrollo El desenlace Y bueno A mí en lo personal Me parece muy padre Pamela No sé a ti Por ejemplo Cuando en las historias De repente te dan un giro Con los tiempos Así es Que vas haciendo La elipsis Si no me equivoco Así se llama Señores productores Elipsis Sí ¿Verdad? Muy bien Bueno aquí ya estamos Aprendiendo también Con nuestros chicos De medios audiovisuales Así es Otra cosa muy importante Fíjate Cuando la persona Que quiere escribir Un guión Inicia Normalmente se cumple El error De que queremos explicar Todo lo que va sucediendo En la historia El personaje entró Volteó a la izquierda Entonces sí Es algo que podemos Explicar a la persona Que nos está viendo Pero también Ya caer en lo ridículo De explicarle Cada movimiento Cada centímetro Cada cosa que está haciendo Ya está de más En la historia Digamos que es como La paja de la historia Entonces podemos hacerlo Menos es más En el cine Y en cualquier medio audiovisual Así es Y cabe recalcar Que bueno En esto que nos está comentando Pamela Este Muchas veces sentimos Que tenemos que hacer Que los personajes Hagan un poco más de acciones O digan algunas palabras de más Porque el público No nos va a entender Pero realmente no es así También tenemos que hacer Que el público Le pense un poquito Que se entre en la historia Y bueno Que vaya desmenuzando Todo el trama Que se vea real Porque en la vida real Somos simples para hablar Ya cuando entramos En muchos detalles Es porque a lo mejor Estamos en la escuela Lo estamos platicando Ya el chisme total Pero nuevamente Hay que hacer Que esa ficción Se vea como la realidad Que es lo que estamos tratando Al fin de cuentas De retratar La realidad Así es Y bueno Si todos ustedes Alguna vez En algún momento de su vida Han tenido la inquietud Por escribir alguna historia A lo mejor No Este no es el momento De aventarse a un guión Si no es el caso Si están a lo mejor En la institución De medios audiovisuales O en comunicación O ustedes se quieren adentrar Dentro de esta materia Este Si es recomendable Que empiecen a lo mejor Con un poco de literatura Y que aparte Hagas tu guión Y que le des forma Que lo cuadres bonito Con sus márgenes ¿Por qué? Porque esa va a ser Totalmente la guía Para hacer este trabajo Llevarlo audiovisual Ahorita con las redes sociales Con el YouTube La gente puede experimentar Y agarrar a lo mejor Un aparato electrónico Un iPad O un smartphone Y hacer algún Pequeño Video Cortometraje Y es muy interesante Lo que vemos En las redes sociales Pero todo tiene que hacerse Y verse profesional Si lo vas a hacer Bueno Que lo hagas por gusto Una pero otra Hagámoslo bien Así es Podemos acelerarnos Un poquito Acerca de los lineamientos Que debe llevar el guión En el cual Pues bueno También debe ir Muy explícito Lo que Los tiempos Cuando entra la música Cuáles son los diálogos Que a veces Bueno No es que tengan Que respetarse El 100% Pero es muy importante Sí Captar lo que es El mensaje Que le vas a Que le vas a transmitir Al público Sí Así Pues bueno A toda la gente Esto fue utilería Esperamos que les haya gustado Y pues bueno Continuamos En escenario Nos despedimos Pamela Santiago Alonso Y todo el equipo De colaboradores Que forman parte De la licenciatura En medios audiovisuales Hasta el próximo escenario Corte ¡Gracias! Gracias por ver el video.